¿No pudieron un tema? ¿Sí? ¿Puede ser? Hicimos el otro día y le gustó la tienda. ¿Puede ser? ¿Un pedacito? ¡Pone clave! ¡No me acercas! ¡No tengas miedo! ¡No tengas miedo! ¡No tengas miedo! Por la noche amasada Yendo juntos Cartas de amor en el sol Y se reflejen con el sol De coser en la noche o la elegir en mi ciudad Y ahora con el mundo se a la paz ¡Vamos! 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 Y el camino se sombra Y los ojos no los de mí Y el semebre que hay en mí Y nada con el mundo se a la paz ¡Otra vez! ¡Un gol! ¡Vamos! 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 ¡Gracias por ver el video!